Bienvenidos a Mr. Einstein. ¿Sabías que algunos animales pueden representar un peligro real para los humanos? Quédate hasta el final para conocer cuál es el animal más temido. La naturaleza es un escenario diverso donde conviven millones de especies animales. Algunas de ellas son inofensivas, mientras que otras pueden representar un peligro real para los humanos. En esta ocasión, exploraremos 10 de los animales más temidos y peligrosos. Aquellos de los que debemos huir si nos encontramos con ellos en la naturaleza. Comenzamos nuestra lista con los tiburones. Si bien es cierto que la imagen de los tiburones como feroces depredadores ha sido ampliamente difundida por los medios, la realidad es un poco más matizada. Aunque hay especies de tiburones como el gran blanco y el tiburón tigre, que pueden representar un peligro para los humanos, la mayoría de ellos son inofensivos y rara vez atacan. De hecho, cada año solo hay alrededor de 75 ataques de tiburones, y solo una pequeña fracción de ellos resulta en la muerte de la víctima. Sin embargo, es importante mantener el respeto por estos magníficos depredadores y mantener la distancia si nos encontramos con ellos en el agua. 2. En el segundo lugar de nuestra lista se encuentran las hormigas. Aunque pueden parecer pequeñas e inofensivas, algunas especies de hormigas como la hormiga bulldog pueden ser extremadamente peligrosas. Su picadura venenosa puede causar un dolor intenso que puede durar días. Incluso hay especies de hormigas cuya picadura se ha comparado con la sensación de ser disparado con una bala. Es importante mantenerse alejado de los hormigueros y tratar de evitar el contacto con estas criaturas. 3. En el tercer lugar de nuestra lista tenemos a las abejas y al avispón japonés. Estas criaturas, aunque pequeñas, pueden representar un peligro significativo para los humanos si se sienten amenazadas o si entran en contacto con ellas de manera inadvertida. Las abejas son conocidas por su picadura, que puede causar dolor intenso e incluso reacciones alérgicas graves en algunas personas. Además, las picaduras de abejas pueden ser fatales para aquellos que son alérgicos al veneno de abeja. Por otro lado, el avispón japonés es especialmente temido por su agresividad y su veneno potente. Cada año se registran numerosas muertes debido a ataques de avispas, especialmente en áreas donde estas criaturas son más comunes, como Japón y otros países asiáticos. El avispón japonés en particular es conocido por su veneno altamente tóxico, que puede causar una reacción alérgica severa e incluso disolver tejidos humanos en cuestión de minutos. Además, los ataques de avispas japonesas suelen ocurrir en grupos, lo que aumenta el riesgo de lesiones graves o incluso la muerte. 4. En el cuarto lugar de nuestra lista se encuentran los ciervos. Aunque a menudo se les considera criaturas dóciles y adorables, los ciervos pueden representar un peligro para los humanos, especialmente en las carreteras. Cada año cientos de personas mueren en accidentes automovilísticos causados por colisiones con ciervos, lo que lo convierte en una de las especies más mortales en términos de encuentros humanos. 5. En el quinto lugar tenemos a los elefantes. A pesar de su reputación como animales gentiles y majestuosos, los elefantes pueden ser extremadamente peligrosos si se sienten amenazados o heridos. Cada año cientos de personas mueren en ataques de elefantes, especialmente cuando los animales son expulsados de sus manadas o se sienten amenazados por los humanos. Es importante mantenerse alerta y mantener la distancia si nos encontramos con elefantes en la naturaleza. ¿Quieres saber qué hay más detrás de estos peligrosos animales? ¡Entonces sigue viendo! ¡Suscríbete, dale like, activa la campanita y únete a nuestra aventura! En el sexto lugar de nuestra lista se encuentran los cocodrilos. Estos reptiles prehistóricos son depredadores extremadamente eficientes y pueden representar un peligro para los humanos. Si nos encontramos en su territorio, aunque los ataques de cocodrilos son relativamente raros, pueden ser mortales si no se toman precauciones adecuadas alrededor de ellos. 7. En el número 7 de nuestra lista se encuentran los perros, nuestros queridos amigos peludos. Aunque no lo creas, los perros causan más muertes cada año que muchas otras criaturas de esta lista. La rabia, transmitida por mordeduras de perros infectados, es responsable de la mayoría de esas muertes. Una razón más para asegurarte de vacunar a tu mascota. 8. Adentrándonos en el octavo puesto de nuestra lista, nos topamos con los hipopótamos. Aunque suelen ser retratados como pacíficos herbívoros, estos gigantes semiacuáticos pueden transformarse en feroces depredadores cuando se sienten amenazados. En los vastos territorios de África, los ataques de hipopótamos se cobran la vida de cientos de personas cada año, colocándolos en lo más alto del escalafón de los animales más mortales del continente. La imagen idílica de estos mamíferos, pastando apaciblemente en las orillas de los ríos y lagos africanos, puede desvanecerse en un instante cuando se desencadena su instinto de supervivencia. Aunque suelen ser criaturas tolerantes, capaces de coexistir con otras especies en armonía, no subestime su poder ni su agresividad, cuando se sienten acorralados o amenazados. 9. En el noveno lugar de nuestra lista, nos encontramos con los cien pies. Estos pequeños pero terroríficos habitantes terrestres parecen sacados directamente de una película de ciencia ficción, con sus numerosas patas y su aspecto intimidante. Aunque las picaduras de cien pies son poco comunes, el dolor que causan es extraordinariamente intenso, a tal punto que se ha comparado con el impacto de recibir un disparo. Una idea que pone los pelos de punta. La mera presencia de un cien pies puede desatar el pánico en muchas personas. Y con razón. Aunque no son agresivos por naturaleza y prefieren evitar el contacto humano, cuando se sienten amenazados o acorralados, pueden recurrir a su potente arma defensiva. 10. Sus venenosas picaduras Estas picaduras no solo son dolorosas, sino que también pueden causar reacciones adversas en aquellos que la sufren, lo que añade un elemento de peligro adicional a la temible reputación de estos invertebrados. 10. Finalmente en nuestro recorrido, alcanzamos el puesto número 10 en nuestra lista, las serpientes. Estos reptiles venenosos son culpables de un alto número de muertes anuales debido a las picaduras mortales que infligen. Con una amplia variedad de especies peligrosas distribuidas por todo el mundo, es de suma importancia permanecer en alerta y evitar cualquier encuentro cercano con estos peligrosos reptiles. La reputación de estas serpientes como depredadores letales no es infundada, con una amplia diversidad de especies, desde las serpientes más venenosas hasta las constrictoras que sofocan a sus presas. Estas criaturas han evolucionado una serie de adaptaciones letales para cazar y defenderse. Su veneno puede provocar una amplia gama de efectos en el cuerpo humano, desde parálisis hasta hemorragias internas, lo que hace que las picaduras de serpientes sean una amenaza seria para la salud e incluso la vida de las personas. Así que ahí lo tienen amigos, una lista de los 10 animales más peligrosos que deberías evitar a toda costa, desde los imponentes hipopótamos hasta las serpientes venenosas. El mundo animal está lleno de criaturas fascinantes pero peligrosas. Recuerda, la seguridad es lo primero. Así que mantente informado y alejado de estos peligrosos animales. Gracias por acompañarnos en este recorrido por los animales más peligrosos del mundo. No olvides suscribirte, dar like, activar la campanita y comentar qué te pareció el video. ¡Nos vemos en el próximo contenido!